La primera vez que te vi recuerdo Ese puntito a blanco y negro Tanto amor comenzaste a formar Nunca lo dudes, nunca te voy a soltar Hey mi pequeño, es papá Quiere charlas y por cualquier cosa mañana Te llego a faltar Que la vida nunca te avise Yo ya no puedo aguantar Te quiero pedir perdón por no ser un padre ejemplar Por estar en varios momentos tan importantes Que hoy daría lo que fuera por volver esos instantes Y no puedo, mi corazón está en pedazos Aunque me ayudas a ver que estuve en tus primeros pasos Y de aquel día que naciste Donde formaste el lazo del mayor amor Que he sentido al tenerte entre mis brazos Por primera vez, después de esperar nueve meses Y maldita sea, este padre no te merece Y yo sé que tienes una excelente mamá Y aunque es tu prioridad Tu primer palabra fue papá Era una señal que mi ausencia Solo formaba males Librandome con la excusa que eran cosas laborales Por favor, no te imaginas el dolor Ni los lujos, ni el dinero Me quitan el mal sabor Tienes un papel importante en mi vida Eres mi motor Un consejo, mi amor No cometas el mismo error Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Juro no fue mi intención Pero siempre aquí estaré Para ti Espero y puedas entender Que eres mi vida Y que jamás te soltaré Si lo haces Aceptaré tu reclamo Perdóname, tengo errores Como todo ser humano Espero Y comprendas algún día Que mi amor es infinito Y por tu vida doy la mía Que en cada caída Estaré pa' levantarte Que en tus metas y sueños No dejaré de apoyarte Solo nunca estarás Nunca mires hacia el suelo Si estoy ausente Cuentas con tus mami, tíos y abuelos Que sé que ellos Te sacarán adelante Y echa ganas en la vida Para que nada te falte Termina tus estudios Gana un millón de aplausos Vive tu vida al cien Pero no sigas mis pasos Conoce el amor Reconoce la amistad Si tienes problemas Enfréntalos Aquí estoy pa' ayudar Le agradezco a Dios Eres mi mayor regalo Aquí estaré Para guiarte Hijo dame la mano Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Juro no fue mi intención Pero siempre aquí estaré Para ti Espero y puedas entender Que eres mi vida Y que jamás Te soltaré Te soltaré Oye Espero y Tienes en claro Que siempre contarás conmigo En las buenas En las malas En las peores Sin importar que Ni quien Siempre contarás Que me voy Y quiero que me entiendas Que Aunque las cosas No son como yo quisiera Y nadie me ha enseñado A ser padre Le estoy echando Todas las ganas El mundo Por ti Mi pequeño Te amo Te amo Te amo